En este momento hicimos entrega de certificados a la tercera generación de tutores virtuales a distancia que está avalado por la Universidad de Oviedo, España y la Organización de Estados Unidos Americanos. Estamos entregando 40 equipos de cómputo para fortalecer el trabajo de los compañeros tutores que están trabajando ahorita 15 cursos virtuales para la promoción 2017. Y próximamente en abril estarán 16 compañeros tutores trabajando el curso virtual de fortalecimiento docente 2017 para ingreso al servicio.